Hola, buenas noches, pandilla, Instagram, mera, desde el famoso Valle del Mamado, las famosas barras de praderas, una rutina, acompáñenme a ver esta triste historia, antes que nada, el famoso Gros, quiere bajar de peso, les va a enseñar una rutina que pueden hacer desde su casa, explícales, Gros, va a consistir en sentadilla, hombro, remo, y un poquito de bíceps, pero de nada, porque si no, no sigue... Estas rutinas para principiantes, acuérdense, toda esa banda que me ha estado pidiendo rutinas que puedan hacer en su casa, ahí les va, sentadilla con una mancuerna en su casa, saquen los botes de cemento, las que tienen allá rumbadas, ¿cuántas van a ser Gros? Es para 10, ¿no? 10. Rutina para principiantes, ¿cuántas llevas? 6. 7. Eso es para glúteo, banda, acuérdense que es importante trabajar el tren inferior. Cambiamos a... 3. Para hombro. Eso es para hombro, banda. 5. Chale, sin miedo, papi, 6. 7. Es funcional todos estos ejercicios, es para todo el cuerpo, lo pueden hacer, los que me están pidiendo que quieran bajar de peso, lo pueden hacer, banda. Fácil y sencillo de hacer. Eso es para espalda, es el remo. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 para espalda, ahí decimos pierna, hombro, ya les va una de bíceps. 4 simples ejercicios, ejercicios fácil de ejecutar, desde su casa, en su oficina, en la taquería, en la habitación del hotel con su amante. Tira, se la cargan, ay papaya de celaya, mira, sin perder el tiempo, véanlo ahorita y lo van a ver dentro de 15 días, su cambio va a ser mitológico. A huevo. Entonces denle en ahí, comenten, ¿cuántas veces lo tienen que hacer esto? ¿Cuatro veces? Cuatro veces o 15 minutos, todo este circuito, para bajar en 15 días, les prometemos que 3 kilitos. ¿En 15? En 15. ¿Reto 15? 15. Acuérdense que 15 días de ejercicio, 15 minutos y 15 minutos de lectura, lean por favor, porque imagínense este mamado, pásenlo a leer en voz alta y ta-ta-ta-ta-tarmudea. Y luego escribiendo a las mujeres, ¿qué onda mami? Gracias a nuestro patrocinador, XT Labs, gracias por este muñeca, Sira, ulala. Denle en ahí y comenten si les gustó la rutina, mañana va a ser otra rutina también. Falta de ponerla. Ya.